Yuridia se encuentra de manteles largos, ya que lanzó al mercado la producción Primera Fila, proyecto en el cual se incluye el tema Amigos no por favor, mismo que ha ocupado los primeros puestos de popularidad a pocos días de haber sido presentado. El día que lo grabé en el Primera Fila, que comenzó la canción y empecé a decir las primeras frases, yo vi en el público cómo se agarraban la cabeza y no lo podían creer, era como si, no sé, yo sentía que les estaba contando su propia historia y creo que es un tema, el desamor o estar en la friend zone, muy común para la gente y yo creo que por eso se identifican mucho. La grabación de este proyecto se desarrolló al interior de una atmósfera muy particular. Pues sí, todo se grabó en el desierto, más bien estaba ambientado como si estuviéramos en Sonora o en Arizona, cosa que me hizo sentir en casa, como que yo les estaba enseñando a ellos una parte de mí muy personal, que era mi desierto y sí, los amigos que vinieron a mi rescate, que fue Malú, Pepe Aguilar y Audrey Nix, me hicieron el favor de estar ahí, de cantar con el corazón. El material incluye un DVD en el cual la cantante abre su corazón para beneplácito de sus fans, compartiendo detalles íntimos de su vida personal. Y para mí sí fue como una especie de catarsis poder hacer y dirigir un documental donde hablo de dónde nací, de cómo crecí, del momento más difícil de mi carrera y de mi vida, de las cosas que a lo mejor me rompieron el corazón cuando comencé y de lo divertido que es ahora, de cómo llegué hasta acá, ¿no? 17 temas se incluyen en esta primera fila, proyecto en el cual la intérprete consolida una carrera llena de éxitos. Yo soy una persona, y no sé si me van a odiar por decir esto, pero nunca he sido ambiciosa, y nunca, todas las cosas que he logrado y todas las cosas que he hecho han sido un regalo para mí, porque yo no he hecho nada más que fluir y cantar donde me inviten, me explico. Entonces, todas las cosas que he hecho han sido un regalo y una sorpresa. Te podría decir que me faltan muchas cosas, pero la verdad es que yo me siento muy, muy por demás feliz con las cosas que tengo. Para Blabla Show, Emanuel Irala Hobs.